Manuel Medel y Cantinflas se conocieron en 1934 en una carpa en Tacuba, cuando Medel fue a contratar a Valentina, la esposa de Cantinflas, ya que necesitaba una actriz para sus rutinas y a partir de allí se hicieron amigos. Ambos se convirtieron en dúo cómico y juntos hicieron los filmes Así es mi tierra, águila o sol y el signo de la muerte. Después que el chato subió como la espuma a causa del éxito de Ahí está el detalle en 1940, algo pasó entre los dos, ya que no volvieron a ser tan amigos como antes. Ah, bárbaro. Todavía tengo sed.